Los jóvenes y su interés en el cuidado y respeto de los animales de compañía como son los perros está vinculado a prácticas como la educación canina, que a través de organizaciones como Sin Vatos se busca se convierte en un hábito en la sociedad actual. Es el tema que platicamos con nuestras invitadas en Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. El canal de Morelos.